... Pues este radar parte de las cercanías del mar. Ahí muy al fondo puede usted ver el muelle de pescadores, también el muelle nuevo del puerto de progreso, donde por cierto pues a finales del mes de julio habrá un concierto que se entoja sabroso ahí, con la brisa marina en el mar. La música en el mar. La música en el mar, así es. Bueno, pues aquí están mis compañeros. Rosy, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Y David. Hola. David, buenas tardes. Para servirles. Gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, 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 contentos como cada vez estamos frente a todo este equipo que nos lleva a usted, que es finalmente el objetivo. Así es. Vale. Todos los días. Así es. ¿Empezamos? Empezamos con las notas locales y pues es bueno a veces quitarse un poquito de otros asuntos y venir aquí a colaborar con ustedes en el radar. Y es cierto porque es noreta. Bueno, mira, cómo ha cambiado. Bueno, iniciativa a mujeres de Telcha Pueblo. Como resultado del trabajo coordinado entre el ayuntamiento de Telcha Pueblo y el gobierno del estado, mujeres del grupo de Guayatán recibieron insumos y equipos de trabajo para urdir hamacas, con lo que generarán ingresos económicos para sus familias, al tiempo que con su labor artesanal contribuirán a conservar las tradiciones yucatecas. Acompañados del alcalde Carlos Cabrera Rivero, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Juan José Canul Pérez, dijo que con estos apoyos el gobernador Rolando Zapata Bello reconoce y estimula el espíritu de superación de las mujeres de este municipio dedicado a urdir hamacas. En otra noticia, un total de 777 atletas representarán a Yucatán en la Olimpíada Nacional y en el Campeonato Nacional Juvenil del 2016, que desarrollarán sus competencias a partir de este viernes hasta el 7 de agosto próximo, en sedes ubicadas en ocho entidades del país, a unas horas de iniciar ambos eventos deportivos, el gobernador encabezó el tradicional avenderamiento de la delegación local, que en esta ocasión consta de 1.200 integrantes, ya que el número de participantes que se le suman entrenadores, comisionados, nutriólogos, médicos y personal operativo. Traen capacitación y empleo para yucatecos. Los yucatecos que no encuentran trabajo con facilidad pueden recibir capacitación en forma gratuita y en apoyo económico durante ese proceso, tras el cual podrán lograr un empleo. Lo anterior lo informó el diputado de Yucatán, Francisco Torres Rivas, al poner en marcha cursos en el fraccionamiento Vergel de Mérida, actividad que se desarrolla en otras colonias populares de esta ciudad y en los municipios de Ticuli y Valladolid. Torres Rivas gestionó recursos federales para que los yucatecos puedan capacitarse y les resulte más fácil colocarse en algún empleo. Qué buena labor que está haciendo el diputado federal por este tipo de proyectos. Así es. Bueno, y con el objetivo de impulsar las actividades de la empresa Start Film on Studio, este día se llevó a cabo la presentación del verano animado 2016, en conferencia de prensa encabezada por el director general del Instituto Yucateco de Emprendedores, Francisco Lezama Pacheco. El funcionario comentó que este proyecto se integra a la filosofía de la dependencia y del gobernador Rolando Zapata Bello, porque implica el desarrollo del talento y la innovación, así como plantar la semilla de la actitud y la mentalidad emprendedora desde edades tempranas, de gran importancia para el crecimiento del Estado a largo plazo. Esta propuesta se llevará a cabo del 11 de julio al 5 de agosto del presente año, de 8 y media a 1 de lunes a viernes en las instalaciones del Instituto. Los informes y las inscripciones se pueden solicitar a través del correo contacto arroba arroba filmo punto mx y al teléfono 99 91 60 42 27. Y por último, temas musicales originales de creadores yucatecos podrán formar parte del repertorio en la final del concurso estatal de intérpretes de canto popular y trova yucateca, nuevas voces del maya, a celebrarse el próximo 17 de diciembre en el Teatro José Peón Contreras. La Secretaría de la Cultura y las Artes se deculta, invita a compositores mayores de 18 años, nacidos o residentes en Yucatán, a registrar sus canciones para participar en el certamen. Los 10 temas que resulten seleccionados serán acreedores a un monto de 5 mil pesos para cada uno y serán interpretados por las finalistas. Los interesados podrán recibir sus canciones en tema libre y en cualquier género y ritmo musical. Cada concursante tendrá como límite tres temas a inscribir hasta el día 30 de septiembre a las 3 de la tarde. Estas son las más relevantes noticias por el momento aquí en la localidad. El cambio de la Procuraduría. Hay también, perdón, hay un aviso aquí de nuestro amigo Omar Corzolán que las oficinas que estaban en Oshkuzkab de la Procuraduría Agraria se traslada a Tecach en el centro de la ciudad. Ahí está, se lo dejamos como un comentario. Un aviso. ¿Me quedaron, Omar, un cuantos ríos hoy? Sí. Pues estamos invitando al licenciado Omar que venga a visitarnos. Bueno, en las notas que tienen repercusión nacional, pues ya sabe usted, en Oaxaca hablamos diario. Quisiéramos hablar en otro sentido, en que se esté yendo muy bien a los paisanos oaxaqueños. Pero pues gracias a los maestros la cosa no es así. No de todos los maestros, hay que aclarar. De aquellos que, arrinconados en la trinchera de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues quieren hacer valer sus intereses a toda costa, aún pasando encima de la ciudadanía. El avión tipo Hérgoles de la Secretaría de la Defensa Nacional partió rumbo a Puerto Escondido, Oaxaca, cargado con 18 toneladas de maíz que abastecerán almacenes y tiendas de Dicónza. Se trata del primer puente aéreo para distribuir alimentos en localidades de Oaxaca que sufren desabasto ante los bloqueos de la centro. El puente aéreo se efectúa de Tehuacán, Puebla, a Puerto Escondido, Oaxaca. En otro tema, la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez López, quedó desligada del Congreso del Estado, por lo cual ya no podrá acudir a las sesiones del Pleno. Bien, los legisladores afirman que de acuerdo al dictamen aprobado por la Cámara de Diputados Federal, serán otras instancias las que determinen cuál será su situación jurídica, por lo cual a nivel estatal sólo se le aplica el desafuero. Es la visita que tuvo el Chapo Guzmán en su celda, pero además truqueada, y bueno, pues voy a estar a ver qué habrán arreglado ahí. La combinación entre un canal de baja presión y la entrada de humedad generarán lluvias en gran parte del país, según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, los estados todos los días se los mencionamos, unos con mucha lluvia, otros con altas temperaturas. Nosotros estamos en medio, hace un ratito que llegué aquí, el termómetro marcaba 36 grados centígrados, no es difícil que caiga una lluvia vespertina. Bien, así es esto en esta temporada. Bien, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, llegó a la región de Los Lagos, en Chile, procedente de Canadá para participar en la decimoprimera cumbre de la Alianza del Pacífico. Peña Nieto participará a partir de este jueves en las actividades vinculadas a la reunión en las localidades de Frutillá. Al asista, asistirán los mandatarios de Colombia, Perú y Chile. ¿Investiga la Fiscalía la agresión contra panistas en Veracruz? Claro, la Fiscalía de Veracruz, de quien es empleador fiscal, pues de Javier Puarte. La Fiscalía de Veracruz dice investigar la agresión contra los panistas Ricardo Anaya, Santiago Grimm y Miguel Ángel Llunes. En un comunicado, la dependencia señaló que actuará con rigor contra los responsables, los cuales están siendo identificados mediante videos y fotografías en redes sociales. Asimismo, la Fiscalía informó que abrió otra carpeta de investigación por las lesiones que sufrieron los colaboradores de Júñez, gobernador electo de Veracruz. Pues bien, así están las cosas, los ánimos candidatos, nada fácil. Pero hay que seguir caminando, lo que se va a la vida de ellos. Sí, la vida sigue, el mundo gira, como pasan millones de años y no creo que se vaya a detener. Uy, si se detiene, guay, nos vemos todos. ¿Quién sabe a dónde? Pues no estaremos, yo creo, para verlo, pero vamos a entrar por detrás. Vamos a entrarle, para no ser tan pesimistas, al radar alternativo de hoy jueves 30 de junio, último día del mes, sexto del calendario y pues vamos a ver de qué se trata. Estamos a la mitad del año, exactamente. Ya, exactamente. Se acabó el sexto mes, partan seis. Mujeres divinas. Mujeres, mujeres al poder. Recientemente, el gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, tuvo a bien designar a 11 mujeres en las estructuras de su administración. En su mayoría son abogadas, entre las que destacan una exsecretaria y una ex subprocuradora, ambas exdiputadas, así como de importancia señalar la designación de una directora para apoyar a las empresarias desde la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado. Cabe mencionar que Zapata Bello es el presidente de la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CONAGO. Estamos hablando del Consejo Nacional de Gobernadores. La maestra en Derecho, Ana Gabriela Aguilar Ruiz, quien será, que ahora será la secretaria ejecutiva de la Comisión para la Implementación de la Reforma en materia de seguridad y justicia. Lógicamente, ustedes ya habrán sabido que los cambios que se hicieron, aquí la foto de ella, Ana Gabriela, es esposa de un gran amigo de nosotros, Feliciano Moicam, que fue la líder agrario y que en la actualidad está dedicado a sus cuestiones particulares. Bueno, hace poco festejó su cumpleaños, con bongo y platillo, dicen los que estuvieron ahí. La nueva secretaria ejecutiva de la Comisión para la Implementación de la Reforma en materia de seguridad y justicia entra en lugar del abogado Gabriel Zapata Bello, quien solicitó su baja luego de cumplir la encomienda de implementar el nuevo sistema de justicia penal en la entidad. Ana Gabriela se ha desempeñado en este gobierno como subsecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, defensora general del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán y directora de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Montevideo. La segunda en este orden es la licenciada en Derecho Clara Guadalupe Cervera Telles como directora jurídica de la Secretaría General de Gobierno en lugar de la abogada Celia María en lugar de la abogada Celia María en lugar de la abogada Celia María Maldonado Llanes no, perdón, es Celia Clara Guadalupe, estoy equivocado Clara Guadalupe Cervera Telles como directora jurídica de la Secretaría General de Gobierno en lugar de la abogada Celia María de octubre de octubre Maldonado Llanes Clarita se ha desempeñado como gerente de recuperación de cartera de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán alias La Japay y como coordinadora jurídica del Sistema Integral de la Familia el DIF y jefa del Departamento de Peritos de la Dirección del Catastro Municipal la tercera en este orden es la contadora pública Lisset Yanis Escobedo Salazar quien ahora se desempeñará como rectora de la Universidad Tecnológica Regional del Sur ahí por donde son sus dominios Yanis fue secretaria de la Juventud la CEJUVE diputada estatal secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI es socia administradora consultora de conferencias y talleristas del Grupo CORE consultores y administradora del Sistema Operativo Contable Digital del Grupo Bebidas Peninsulares SADCB alias BEPENSA la cuarta es la abogada Gretel Guillermo Díaz nueva directora del Catastro del Estado y esto pertenece al INSEJUPE se ha desempeñado como titular de la unidad jurídica de la Secretaría de la Juventud coordinadora administrativa del despacho del gobernador y es coordinadora de los servicios fue coordinadora de servicios internos del departamento jurídico del Catastro Municipal de Mérida en el número 5 está la abogada Celia María Octubre Maldonado Yáñez directora del registro público de la propiedad y del comercio se ha desempeñado como directora del jurídico en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán y directora de la preparatoria estatal número 8 Carlos Castillo Peraza la sexta es maestra en Derecho Procesal Constitucional Alejandra Georgina May Luna directora del Centro de Justicia para las Mujeres se ha desempeñado como secretaria técnica de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación y de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del 2010 al 2012 e investigadora del Instituto de Investigaciones Legislativas trabajaba en el Congreso la número 7 es la bióloga Cati Maribel Ortiz Martín directora de Educación Ambiental y Participación Social de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente la CEDUMA fue encargada de Educación Ambiental en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el 2012 y jefa del Departamento de Educación Ambiental en la CEDUMA del 2015 al 2016 en el octavo sitio está la licenciada en Administración de Empresas Turísticas Rebeca Peniche Sanguino como rectora de la Universidad Tecnológica del Centro tiene una maestría en Planificación de Empresas en Desarrollo Regional y se ha desempeñado como directora de la División y Administración de la Universidad Tecnológica Metropolitana la famosa UTM y secretaria de Asuntos Técnicos de la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior y Gastronomía hace el AMESTUR la número 9 lo ocupa la contadora pública Ana Eugenia Sanzores Bernés designada directora de apoyo al empresariado femenil de la CFOE ha ocupado el cargo de supervisora del Departamento del Despacho Escalante Chacón contadores públicos SCP y jefa del Departamento de Auditoría Interna de la Consultoría Capetillo SCP el décimo sitio lo ocupa la licenciada en Derecho Gabriela Patricia Santinelli Recio mi chapis querida como directora de Ejecución, Prevención y Reinserción Social ha ocupado los cargos de subprocuradora especializada en Justicia para Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán vicefiscal especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán la número 11 con esto cerramos la licenciada en Derecho Mariana Cepeda la directora del Patronato de Asistencia para la Reinserción Social del Estado el famoso Parsey y me dieron una foto una foto en blanco y negro es tan chula esta muchacha entre otros cargos ha sido auxiliar en el área jurídica civil, mercantil y familiar del despacho jurídico García Loría y asociados y en el staff de evaluación y seguimiento perteneciente al despacho del C. Gobernador y como colofón entramos a la parte final de este comentario el compromiso de la comisión que encabeza Zapata Bello es institucionalizar la perspectiva de género en las entidades federativas promover la igualdad la no discriminación y el acceso de las mujeres a recursos económicos al empleo y al trabajo remunerado impulsar la prevención atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y de conductas que vulneren los derechos de las mujeres en coordinación con el gobierno federal para que las estrategias y acciones que este impulse se puedan instrumentar en el corto plazo a nivel estatal para acelerar la inclusión de niñas adolescentes mujeres y adultas mayores en las políticas públicas estatales así las cosas estas remociones será de beneficio para la comunidad y enhorabuena al trabajo femenil ellas le pondrán el toque necesario con su dinamismo y entrega pues ya llegamos a la hora cero cuando las manecillas de reloj cuentan los minutos las horas los días y los meses en medida de que el mundo gira y gira sin parar las cosas evolucionan en fin y una sorpresa les teníamos para cerrar este colofón y para rematar este comentario del día les revelamos que nuestra amiga Jessica Saiden Quiroz será la nueva delegada federal del CONAFE del Consejo Nacional de Fomento Educativo que será de gran valor para las personas en comunidades donde la luz del saber no llega lo dejo sobre la mesa bueno pues la capacidad no es exclusiva de género alguno las mujeres tienen talento capacidad muchas de ellas avanzada preparación y tienen todo el derecho de tener oportunidades y de dar resultados y si los dan ganaremos todos así es y bueno en estos últimos minutos del radar queremos oír la voz ciudadana de Rossi bueno también es de enhorabuena de que el gobernador Rolando Zapata yo creo que en su en su promesa de campaña había dicho que dentro de su gabinete iba a conformar la mayor parte de las mujeres y en esto pues ha hecho una buena elección al ser los movimientos adecuados para que para venir a fortalecer sus últimos dos años que le quedan y ver como ha avanzado el estado no estamos diciendo que la gente que estuvo anteriormente no hiciera su trabajo sino al contrario dieron sus resultados pero también hay que darle este paso a lo que viene o sea estamos hablando de 24 y 3 27 meses si si más o menos el tiempo se va volando como va cuando en las manos si perdón 27 meses no bueno el toma en octubre no o sea el asume en octubre si 27 meses dos años estamos en 2016 2018 son más o menos dos años son 24 más 3 que faltan de aquí en octubre estamos hoy a día 30 bueno yo creo que la maquinaria gubernamental requiere de su aceitada su ajuste así es para funcionar mejor no sabe por dónde tiene que apretar y finalmente pues yo supongo que esto conlleva la búsqueda de una mejora por cierto bueno en esta cosa que la política de los cambios y los movimientos pero no solo fueron 11 mujeres y ahorita que ya se incorpora en la delegación federal sino que también hubieron varones claro por cierto Alberto Escamilla Cerón quien es un paisarro nuestro muy joven un buen cuadro pues queda como líder nacional del movimiento territorial porque su anterior dirigente Ana Lilia Herrera fue invitada a colaborar con el gobierno del Estado de México con el gobernador Rubiel Ávila en el área de educación pero bueno el MT recuerda que los creadores del MT fue Carlos Flores Rico y él en su sucesión le deja a Carlos Sobrino Sierra así es el yucateco Carlos Sobrino Sierra y ahora otro yucateco asume esa dirigencia nacional puede ser en un periodo corto pero lógicamente es un honor y una distinción pensamos igual es gente cercana a Ivonne Ortega algo tuvo que ver seguramente ya que hablas de mujeres en la política hablando de mujeres y canciones Martín Urrienta nos regaló esta canción se fueron se estapando las botellas bueno no sé si me dijo amor y paz o me dijo que quedan dos minutos que es lo más probable y es el tiempo necesario únicamente para cerrar esta edición para agradecerle a usted seguirlos todos los días y comprometer nuestro empeño de servirle cada vez mejor Rosy muchas gracias muchas gracias Fernando gracias Don David gracias a ustedes un día de esto les voy a cantar una canción completa bueno la vamos a escuchar dejaremos los minutos necesarios muchas gracias al mal tiempo buena cara así es hasta mañana gracias vamos a Komentar conmigo alexander chunga y chunga 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 ¡Gracias!